Un, dos, tres y... Comentar lo que pienso Aunque me cueste un mundo Si hay hombre malo, si hablo no paro Somos seres del universo En un planeta arrepeso Corpos rellenos de carne y hueso Almas que gritan al viento Sonas existentes de penos Y en el paso del tiempo Comparten todo y dejar atrás un recuerdo Tal vez hayan muchas personas como yo Que piensen lo mismo No somos dueños del mundo No somos dueños de nada Solo de nuestras palabras Y ellas pueden marcar las diferencias Nuestros manos son los seres del universo En un planeta arrepeso De cuerpos rellenos de carne y hueso De almas que gritan al viento Su ganas existentes en pleno Y en el paso del tiempo Comparten todo y dejar atrás un recuerdo No somos dueños de carne y hueso Somos seres del universo Somos seres del universo En un planeta arrepeso En un planeta arrepeso En un planeta arrepeso Cuerpos rellenos de carne y hueso De almas que gritan al viento Tus ganas existentes en pleno Y en el paso del tiempo Comparten todo y dejar atrás un recuerdo ¡Gracias! ¡Gracias!